La Fundación Huellas de Salud tiene como misión impactar la salud física y emocional de Puerto Rico. Es por eso que comenzando el próximo 20 de octubre, llevarán a cabo Pasos por tu Salud 5K, una carrera que lleva como objetivo educar y concienciar a la población en relación a la obesidad infantil. Durante todo el transcurso de nuestra historia, hemos trabajado por la salud, por las condiciones, por la parte nutritiva, por la parte de educación y vimos una oportunidad bien grande en poder realzar este tema que no se usa y que no se conoce. Esta actividad se llevará a cabo en alianza con la Fundación del ex-NVista J.J. Barea. Nos encanta unirnos a fundaciones tan importantes como esta. Estuvieron como un evento 5K para todo el mundo y para la causa de los niños, niños con obesidad que están importantes. La carrera se llevará a cabo de manera virtual, por lo que se podrá realizar desde cualquier lugar. Vemos que el COVID es algo que nos está paralizando, ¿verdad? Así que queremos mantenerlo en un 5K virtual. Comenzamos ahora el 10 de noviembre, perdón, el 20 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Y esto es fácil, lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con tu familia, lo vas a hacer en grupo, lo que queremos es que no se sienta como que algo pesado, sino que salga algo natural. Para más información pueden acceder a info.fundacionhuellasdesalud.com Para Noticias 360, Natalia Meléndez y Miguel Rosa.